Hola chicos, buenos días, bienvenidos a un nuevo vlog. Yo soy Elena, la mitad de horas fast forward, y te enseñamos nuestro día a día aquí en Londres. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Elena, soy creadora de contenido y guía en Londres y en Inglaterra en general, y ahora mismo estamos de viaje. Tengo aquí a la otra mitad, tengo aquí a Toni y estamos sin palabras. Bueno, ya tenéis el vídeo del día anterior, que fue el anterior vídeo con el house tour del cottage y todo completo. Que esta mañana no queríamos salir directamente de la casa, Toni, ¿correcto? El cottage nos está atrapando. Nos está atrapando y no queríamos salir. Está salido una vez tarde. Súper tarde para ser nosotros, o sea, que hemos madrugado, nos hemos levantado tipo seis y media, pero es que son las nueve y media. Sí, sí, un desastre. Porque el desayunito, a gustito, no queríamos salir. Bueno, entonces, hoy vamos a ir a ver uno de los pueblos principales de aquí del Distrito de los Lagos, que es el viaje este que estamos haciendo. Vamos a estar aquí una semanita en el Distrito de los Lagos y que está en Norte Inglaterra, Linde con Escocia. Y hoy vamos a ir, bueno, perdón por la pronunciación, porque yo no sé cómo se pronunciarán estos pueblos, esa es la realidad. Es Windermere, creo. Bueno. Parece que puede ser acertada la pronunciación. Sí, puede ser. Windermere. Vamos a ir a uno de los pueblos más conocidos, pero es que, claro, estamos de camino viendo unos paisajes que Tony y yo nos queremos venir aquí a vivir. ¿Tony? ¿Vio a Tony? ¿Tony? Perdón, estaba... Es que... Es que... Es que... Es que, bueno, voy a enseñaros ya las vistas desde aquí, así que nada. Hoy tenemos como... Cada día tenemos solamente un pueblo pequeñito y alguna zona de alrededor. Ah, que por cierto, en el vídeo anterior dijimos, Tony, que hoy tocaba su vida. Ahí no toca su vida. No, porque, a ver, aquí nos tenemos que ir ajustando en base a las condiciones climáticas y vimos que la zona que iba a ser en principio de subida, imposible, porque hay vientos de 40 km por hora, con lluvia, así que hemos cambiado un poquito el planteamiento y vamos a hacer hoy un día de pueblo, que también va a hacer un día de lluvia y de viento hoy, pero al menos en un pueblo mejor que en la cima de una colina. La subida la hemos pasado mañana, porque mañana supuestamente hace sol, entonces mañana haremos la subida. Pero bueno, de hecho, mira el viento ya que hace, se nota un montón el viento, se está levantando viento. Bueno, que os vamos a enseñar, porque hemos parado aquí un momentito a lo de la carretera, porque hay unas vistas espectaculares del lago Windermere. Confirmamos que llevamos, ¿cuánto? 20 minutos parados aquí haciendo fotos y viendo esto, esta preciosidad. Confirmamos, confirmamos, pero de estos estados de viaje, o sea, tranquilidad, paz y pararnos donde nos apetezca. Solo tenemos punto para comer hoy en Windermere, ya está, el resto da igual. Cojo un paraguas por si acaso, sí, por si acaso, aunque vamos a estar más viendo alguna tiendecita por aquí. ¿Qué os iba a decir, chicos? Ya hemos aparcado el coche. ¿Y cuánto nos ha costado, Toni, el parking? Bastante caro, la verdad. Cinco y pico, ¿no? ¿Eran, Toni, tres horas? ¿No? ¿Cuánto ha sido? Tres horas, cuatro y pico. Que, pues, es casi lo que pagamos en Londres y pensamos que sería menos, pero se ve que este sitio, como es más turístico, es más caro. Hemos aparcado en el parking... ¿Cómo se llama este parque? No tengo ni idea. Voy a mirarlo y os lo digo. El parking se llama Reirig. Bueno, os lo voy a dejar escrito por aquí porque, obviamente, no estaré pronunciándolo bien. Y está empezando a llover, justamente, ahora. Pero, bueno, como aquí vamos a comer y a ir de tiendecitas, que no vamos, en principio, a estar mucho en la calle, sin problema. No sé si, Toni, llevarte el paraguas por aquí, sí, porque ahí hace viento, ¿eh? Bueno, pues, por si acaso, si nos cae la mundial, de repente, al menos tener un mínimo de protección. Si el paraguas se rompe, pues buena suerte, pero... Ya. Vale, es que eso es aquí muy normal, ya sabéis, chicos, que llevar paraguas... Ah, mira, ha parado. Ha parado un poquito, sí. Bueno, vamos ahora, vamos yendo hacia allá y os enseño un poco el pueblo. De verdad, chicos, que esta tienda... O sea, este pueblecito está lleno de tiendas, que quiero entrar a todas. Llevo al pobre Toni, que... ¿Qué es? ¡Oh! ¡Eso chico gluten free, Toni! Que se moquea la cabeza, que quiero gluten free para mí. ¡Qué mono! Es magia pura, tío. Es magia para nosotros. ¡Oh, qué bien, eh! Ostras, Toni, pues no sé... Tenemos ya uno localizado, pero bueno. Tenemos uno localizado, sí, pero tenemos... Esto lo tenemos muy cerca de casa, también te digo para cenar, ¿eh? De casa, yo ya en mi casa. De casa, sí. Pues eso, voy a entrar y os enseño alguna de las tiendas, porque es que, de verdad, me muero de amor. Madre mía, estoy colapsando con todas las cosas que son completamente necesarias en esta tienda. O sea, todos son jabones, velas, bombas de baño... Esta de... Gingerbread, de... ¡Oh! Cosas como esto, también. Cosas como esta, que me encanta. Eh, madre mía, no sabéis cómo huele esto. Ojalá pudieseis olerla. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pues no sé si llevarme esta de... de... hombre de jengibre. ¡Oh! ¡Qué bien! Madre mía, todas las cositas que vienen aquí, chicos. ¿Qué hace aquí? ¡Me muero! ¡Lo quiero todo! Mistletoe and wine. A verla esta. ¡Mmm! ¡Qué bien que huele! Le digo a Tony... O sea, Tony me ha dicho, ha sido culpa suya, me dice... ¿Sabes que no tenemos manta en el cottage, quizá? Habría que comprar una manta para ya usarla aquí y llevarnos la casa. Oye, pues tampoco sería una mala idea. Si Tony lo dice, yo... Mmm... Lo entiendo. ¡Madre mía! ¡Tiene lo que tienen aquí! ¡Wow! Por favor. Warm cinnamon. ¡Ehm! Ojalá trasladar el olor de esta tienda a vosotros allí en casa, de verdad. Todo esto son licores diferentes. Todo. ¡Madre mía! Hay un montón diferentes. Por ahí veo tacitas de ovejas. Por favor. Hay tacitas de ovejas, Tony. ¡Hay tacitas de ovejas! Es que hemos visto... ¡Hay botellas! ¡Hay tapas de ovejas! Es el sitio donde más ovejas hemos visto en Inglaterra. Más que en... Bueno, no, no. En Escocia, ¿verdad? En Inglaterra. En Inglaterra es donde más hemos visto, sin duda. La concentración de abejas por metro cuadrado es espectacular. Es que nos encantan las ovejitas. Tony, ¿qué hay para hacer galletas en forma de oveja? ¡Que me muero! O sea, es que tengo el puño así de la emoción. O sea, por favor, ¿qué me decís? Que no puedo más. Y si ya tienen un árbol de Navidad, porque ¿por qué no? Pues eso pienso yo. Por favor, aquí tienen perritos. Por favor, felicidades estar en el Distrito de los Lagos. Happiness is being in the Lake District. Ahí acríe. Sí, totalmente de acuerdo. Madre mía, me encanta. Hay un montón de perritos por toda esta zona. ¡Ay, madre mía! ¿Qué estás mirando, Tony? Hay una colección de libros de rutas a pie, pero mira qué descripciones más potentes de las rutas para hacer andando. Claro, es que aquí el hiking es muy top-op, ¿sabes? Mira el detalle de mapas a mano. Claro, eso ya es para otro nivel, no el nuestro. No, bueno, esto es... Esto es... Hay que haber andado mucho por montaña, que no es nuestro caso. No es nuestro caso. Mira, tienen hasta la vaquita. Sí. Escocesa. Bueno, escocesa. Qué le gusta de Escocia en montaña aquí de... Se aparece como que son dos tiendas unidas en una, ¿eh? Tienen un montón de cosas de Navidad. Ya. ¡Oh, mermeladas y todo! ¡Oh, my God! Algo habrá que llevarse, ¿no? Yo creo que habrá que llevarse algo. ¡Uf! Salted caramel. Salted caramel, salted caramel. ¿Has dicho caramelos al lado, Tony? Sí. ¡Oh, mermeladas y todo! ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué punta! ¡Oh, mermeladas! Mira, donde vamos a entrar y es que aquí está la granja donde vivió Hilltop, donde vivió Beatrix Potter, que ahí iremos. Lo que pasa es que tenemos las entradas para el miércoles, pero aquí en el pueblo está la tiendecita, así que vamos a entrar por secuestísimo. Pues esto es lo que tienes nada más entrar, todos los peluches más amorosos que te puedas imaginar, o sea, mirad Peter Rabbit, por favor, y tienen un montón de cosas, pero un montón de cosas, algo me voy a comprar 100%, o sea, tienen aquí todos los libritos, todos los cuentos, madre mía. El set completo, aquí está, 75 libras lo tienen con todos los cuentos, miren, todos estos pequeñitos. Guau, mira un montón de cuentos que hay tan monos, tan monos. Guau, vale, vamos a ver, oh no, Tony, mira estas figuritas, mira estas figuritas, son súper adorables, o sea, es lo más adorable del limited edition, y pone no, only 15 pounds. Mira estas, 15 libras. 15 libras. Sí, sí, de hecho creo que es el mismo artista, Jim Shop, ¿no? Sí, tiene que ser, ¿no? Sí. Tony, si me la compro, tiene un pajarito. Y mire esa del fondo, mire esa qué bonita, y esta, por favor, son todas ideales. como estáis viendo un poquito los precios que lo tenéis ahí en pantalla, o sea 50 ese 31,95 esta 31,95 este Benjamin Bunny no nos dan nada mal luego tenemos este 18 de Flopsy, pero me gustan más las las que os hemos enseñado ahora no te creo que es esta monada de figuritas y este aquí de 32 que ay por favor bueno vamos a que os voy a enseñar porque tienen no es la tienda maravillosa no en serio yo tenía muchos libros de estos pequeñitos cuando tenías un enano claro, es que mira quería enseñar la tacita a Toni, bueno la botella hola que me dices de esa botellita tan ideal es todo adorable es todo adorable Toni, es todo adorable si tú lo dices es porque yo lo necesito ¿lo entiendes? o sea, mira esta taza Toni, mira esta taza con la ardillita por favor yo esto lo veo necesario en mi vida ¿tú lo entiendes? que monada que monada hay un montón de diseños diferentes de tacitas ya hay cosas de cocina por lo visto oh dios mío dios mío madre mía más cositas más cositas ideal ¿a cuánto valen las tazas? no os lo he dicho 7,95 vale cada tacita eso es para apoyar la cuando terminas la bolsita de té y Toni me ha dicho que por aquí había cosas de cocina bueno ya todo esto aquí madre mía ¿esto es para pegarla en la ventana? o tienen por aquí espejitos es que tienen de todo lo que se os pueda ocurrir o sea absolutamente todo oh mira esta taza Toni que mona esta yo y las tazas tenemos un problema pero es que es ideal ¿hay un calendario de adviento? es gigante Toni hay un calendario hay un calendario de adviento ¿qué tiene dentro? pues imagino que chocolatitos ¿chocolates? no pone a ver ¿sí? no sé y es tan ancho pone wooden advents ah no mira tiene cositas mira tiene esto oh tiene figuritas de madera Toni por favor mira de 1 a 4 años es perfecto para mí perfecto es perfecto para mí igual igual lo ha llegado bien igual y una bolita para el árbol que Toni eso sí que está bien eso es lo que podríamos llevar sí ¿no? yo yo lo veo bien yo veo bien llevarme todo de aquí pero todavía no lleva la zona de las tazas ah pues ya he visto un montón de tazas ya son tremendas vale y Toni esta con el Robin esta con el Robin esta es la clave esta me la tengo que llevar Toni lo siento pero esta me la voy a llevar o sea de lo siento nada es bien me voy a llevar esa ¿cuánto cuesta? proyecto gratis gratis bien ah no 15 yo lo veo bien el tamaño es perfecto sí y tiene un Robin o sea tiene a Mochi vale lo has cogido ¿no? porque solo queda esa Toni solo queda esa y me la he llevado y me la he llevado bien 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 o Peter Rabbit a Winter's Day o sea madre mía esta tienda esta tienda es una maravilla tiene el escaparate precioso con los protagonistas por aquí Toni mira y la tienda es enorme como podéis ver o sea es enorme wow y continúa por aquí pues nada venga venga wow todo esto es cocina Toni mira tiene sección de Navidad esto no es de Navidad sí mirad el diseño por favor Peter Rabbit este me gusta eh ya ese plato ya Toni me estás enseñando muchas cosas que quiero que quiero porque todo es muy bello y muy necesario como veis todo es mi culpa todo es tu culpa claro por supuesto me creas necesidades ¿viste esta tetera Toni? sí wow ¿a cuánto es la tetera? bueno bueno quizás si me la puedo llevar depende del precio Toni ¿cuánto es? es que los diseños es porcelana tetera eh ¿cuánto es la tetera porcelana? no lo pone no lo consigo verlo si no lo pone es gratis sí ya sabes 38,50 uff 38,50 quizá tu macha ya me parecen los diseños de todo esto de cocina para tenerlo todo imagínate hacer galletas si supiese yo claro para hacer en forma de Peter Rabbit y no me lo puedo creer y de la boca o sea ya y esta musiquita me dan ganas de bailar bien mira las cajitas de aquí estoy feliz en esta tienda esta que chula es ya madre mía estoy muy feliz en esta tienda y lo quiero todo yo creo que oh ¿toni has visto esos cojines? oh mira los cojines por favor lo quiero todo ¿y esto qué es? no me lo puedo creer es para engancharlos en las macetas tony por favor es para enganchar a los personajes en las macetas cuando creías que la cosa no podía mejorar mejora y tienen sed de jardinería me voy a llevar también esta chapel mug este termo para llevar la bebida caliente que es ideal cuesta 16 libras pero es bastante grande normalmente son más pequeñitos y me encanta tiene aquí para beber y eso así que para mantener la bebida calientita cuando vaya a paseo por Londres es ideal este seguro aquí hay un montón de tiendecitas pero un montón y si os grabase todas el vídeo tardaría o sea sería de 3 horas pero es que aquí hay una que está que es navideña de navidad todo el año navidad todo el año es esta de aquí Christmas on the lakes obviamente tenía que tenía que grabar os la voy a entrar ahora y os la enseño obligatoriamente bueno 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 os enseño esta tienda por dentro es muy pequeña bueno no muy pequeña no es muy pequeña miento lo que es que tiene muchas cosas muchísimas muchísimas cosas chicos muchísimas mirad me están dando ganas de decorar mi casa de navidad y todavía es otoño pero es que claro yo veo todo esto y yo me vengo arribísima me vengo arriba y en mi cabeza solo suena it's pequenentol y ya está y ya me pongo en muy navideño en un momento mirad lo que pone ahí arriba Scrooge and Marley el nombre de los protagonistas de cuento de navidad de Chalricens wow un montón de cosas que tienen o sea tengo que decir que me agobia un poco de la cantidad de cosas que hay o sea mira Nutcracker ya el año pasado mi madre me regaló una que emoción de Disney no wey mirad estas figuritas de Stitch de Disney mirad el Grinch que chulo o sea Tiny Tim's Trinket Tiny Tim's también de Chalricens mirad ahí arriba de pesadilla antes de navidad quizás es el momento de llevarme una bola especial de navidad que sea de Disney quizá quizá no lo sé oh mira esta como nada yo es que quiero tantas cosas tantas oh por favor que me decís de este momento chimenea aquí con todas las luces imagínate porque ahora más o menos ya bueno como que la navidad ya empezamos a asimilar que está aquí ya y nos emociona mucho pero venir aquí como eso está todo el año venir aquí en agosto oye why not porque no hay una tienda que se llama The Original Man vale y todo es para la Man Cave con ya sabéis cervezas Welcome to the Brew Cave Do not disturb Gaming Improces esta es la habitación que quiere Tori el sueño el sueño está ahí la maravilla de los colores que hay por aquí en el pueblo mirad ese árbol naranja naranja al fondo tan bonito aquí este amarillo tenemos todo el suelo pero lleno lleno de hojas se está haciendo todo tan romántico e ibílico de verdad vamos ahora a buscar donde comer este es el sitio donde venimos a comer se llama Home Ground aquí tenéis el nombre Home Ground Coffee and Kitchen vamos para adentro pues como os he dicho este es el nombre del sitio Home Ground Coffee and Kitchen aquí está Tori guapísimo y esta es la cafetería que es monísima muy bonita ideal y pues nada vamos a pedir ahora para comer yo creo que voy a ir por la sopita del día ya ha llegado y obviamente me he pedido una tetera Hot of Tea para mí con leche de almendra y Tony aquí un latte está pasando fotitos ahora de la cámara para subirlas a Instagram que también nos estamos enseñando algunas cositas por Instagram y estoy aprovechando también para subir unas historias y vamos ahora a disfrutar cuando venga la comida porque tenemos un hambre que madre mía yo feliz con mi taza de té con mi té nada me apetece más ahora un poco que esté calentito hola o sea mirad esta fantasía de plato de es obviamente gluten free el pan y con salmón thank you thank you flipando estoy con el plato con este es ex-royal es lo que he pedido que es el salmón con los huevos pochados la salsa holandesa madre mía para compartir hemos cogido side de hash brown esto que son los hash browns más raros que he visto en mi vida pero bueno son patatas como una especie de patata frita luego hay huevos pochados para ponerle por encima a lo que se ha pedido Tony Tony acerca toma te paso la cámara que yo no llego bien enseñarte un plato porque ¿qué es eso? esto es no recuerdo lo que es es como si fuese algo de pato pero es champiñones sí, es decir, lleva salsa hoisin es como tiene una base como de pan de pita o algo así madre mía con sí, con champiñones rebozados o algo de eso no tengo ni idea pero pero pinta pinta tremendo sí aquí unos gorritos un cafelito que está guay tengo mucha hambre te prometo que tengo muchísima hambre o sea vamos al lío ya de ya de ya enseñando esto os podéis dar cuenta lo que nos ha gustado hola Tony o sea es que es que somos de verdad nos ha gustado tanto o sea no podemos de verdad recomendarlo con más ganas el sitio espectacular pero es que además bueno este es el sitio vamos a ir mañana a desayunar seguramente nos hemos preguntado si hacen takeaway para llevar por si podíamos llevarlo para cenar pero nos han dicho que no a ese nivel esta es la obsesión del sitio 2000% increíble increíble no nos podemos mover no nos podemos mover pero es que no ha sobrado nada me he comido todo normalmente casi nunca me termino en platos soy un ansia pido mucho pero hoy ¿quién se lo suele acabar todo? tú es verdad pero ¿cómo está? estaba bueno buenísimo le digo a la chica bueno seguramente vengamos mañana es ayuno porque nos ha gustado muchísimo bueno ahora a este ritmo que vamos de uno por hora caminando porque vamos llenitos de comida rica y deliciosa vamos a hacer una pequeña vueltecita con el coche para disfrutar un poquito de las vistas luego si da tiempo que no lo sé porque vamos sin prisa ninguna iremos a casa o sea a casa a un pueblo vas a hacer una foto iremos a un pueblecito que se llama Coniston al menos seguro que pasamos con el coche os quería grabar de cerca los colores de este árbol o sea es una belleza de verdad o sea que no sé si se apreciará en cámara lo naranja que es pero es tan bonito tan otoño viene encima que le está dando el solecito y también me está dando a mí el solecito a la espalda y qué agustito Toni qué agustito oh después de comer mira yo solamente pido esta casa que por cierto que por cierto nuestro cottage tiene un fallo no puede ser este nuestro cottage no puede serlo porque no hay baño arriba ah bueno no hay baño no hay baño arriba no te iba a decir es un fallo pero es un fallo hay dos fallos eso que yo haya visto al menos vale la chimenea ya y el baño arriba sí yo he visto otro que no tiene jardín que hemos dicho que no tiene jardín claro o sea el cottage es semi perfecto sí porque está bien pero tranquilo no te vas a dar con nada está yendo para atrás no tiene baño arriba que es verdad que por la noche pues la chimenea no funciona porque la tienen desactivada sí que funciona pero no la podemos usar o sea que las tendríamos que activar pero no tiene jardín oh qué guapo estás aquí Toni con el amarillo qué otoñal estás guapísimo hemos venido a un parking no sé si me vais a escuchar con el viento este es el nombre del parking a ver que lo tienen por aquí aquí este es este es el nombre se llama Monk Coniston Car Park entonces estamos aquí y vamos a ir a hacer este paseíto de aquí para llegar hasta aquí que hay como un mirador del lago Música Música Ya estamos de vuelta al cochecito, Tony está en el baño, que amo los baños públicos, lo he dicho ya, en todos los road trips que, el último que hicimos por Cornwall creo que fue el último que grabamos entero, pero bueno, siempre que vamos por aquí por Inglaterra, os digo lo mismo, y es que los baños públicos son una maravilla, todos los parkings tienen, están limpios, con papel, con todo, y es súper cómodo. Entonces, Tony está yendo al baño, este sitio súper, ultra, mega recomendado, es un paseo súper sencillo, muy cortito, al ladito del lago, que es muy, muy bonito, muy recomendado. Y yo creo que no vamos a ir al pueblo, o sea, no lo sé, no lo he preguntado, ahí tenéis a Tony, ahora le preguntaré, pero yo creo que no vamos a ir al pueblo, nos vamos a ir a casa directamente. Tony, ¿tú qué dices? Cuéntame. Que si nos vamos a casa, o nos vamos a, pelo, o nos vamos al pueblo, yo creo que vamos a casa ya, ¿o qué? ¿O tú quieres acercarte, al menos con el coche? Al de aquí, al conistón, el de aquí al lado. Si está aquí cerca, sí, nos acercamos a ver qué tal, nos está lloviendo, nos acercamos. Vamos con el coche, o sea, en plan, ¿no quieres bajar? Vamos a verlo, vamos a verlo al menos. ¿No podemos tomar un café? ¿Qué hora es? No sé ni qué hora es. Vamos a tomar algo ahí tranquilamente. Son las tres. ¿Me gusta un café? ¿Un tirrum o algo y tomar algo? Mmmmm. Claro. Mmmmm. Ahí me compras con la tirrum. Eh, ok, pues, eh, pues sí, pues eso vamos a hacer. Ahora, os digo. Ya estamos en Conistón. El pueblecito, chicos, es una monada. Vamos a ir a esta tirrum de aquí. ¿Vamos? Oh, mira lo que pone la entrada, Toni. Somewhere over the rainbow. Esa monada lo tienen todo de Halloween. Hay como arañas por todos lados. Es una monedilla de sitio. Ay, qué calentito, ¿eh, Toni? Lo que hemos pedido es un chocolatito caliente cada uno. Mira, Toni. Chocolatito caliente. Porque hace calor. Sí, hace calor. Oh, mira, sale ahí el humito y todo. Mmm, yummy, yummy, yummy. Que sí, que ya sé que, me lo decís siempre en los tours, que el chocolate caliente, Elena, aquí es diferente, sí, es, aquí el chocolate caliente no es como el de los churros, ¿vale? No puedes mojar los churros como el típico de chocolate de valor. Esto es un colacao calentito, ¿no? Exacto, es como un colacao calentito, pero no es ni mejor ni peor. Es maravilloso, es, mmm, me encanta. O sea, es, no es tan pesado. Cada chocolate, bueno, yo podría tomar chocolate en cualquier momento del día, pero cada chocolate como que tiene su momento. Mmm, me encanta la actitud. No sé si veis ahí al fondo, a ver si os puedo hacer zoom. Ahí, para que veáis, por favor, los cubreteteras. Para que las teteras no se enfríen, ¿veis? Tienen ahí tejido. Lo veis al fondo de la tetera, por favor. Es que me muero. Me muero. Ay, ya hemos salido de tomar el chocolatito caliente y estaba mirando este cottage. Por favor, mirad esto, qué belleza. Qué bonito que es. Qué maravilla. Ya está Tony subiendo por aquí. Bueno, voy con él, que he estado grabándose el cottage. Porque quiere acercarse a ver si se ve la montaña desde aquí. Este pueblo es muy, muy pequeñito. Pero la verdad que está rodeado por las montañas. Está muy bonito. Muy bonito. Se nos hace muy raro... Claro, no hay montañas en Inglaterra. Bueno, excepto aquí. Se nos hace muy raro ver tanta montaña. Nos recuerda más a Escocia. Qué pasada. ¿Vamos al coche o vamos a subir hasta allá? ¿Hasta allá arriba? No, a ver. Hasta allá arriba tampoco. Así que... ¿Vamos a acercarnos más para allá? Un poquito más, sí. A ver si puedo... Vamos. Hacer una foto limpia de la montañita. A ver si bajamos el chocolatito. ¡Oh, el calor del hogar! ¡El calorcito! Esta tunica que va a traer ahora... Estaba cogiendo la mochila, la cámara, terminando de aparcar y eso. ¡Oh, la calefacción aquí! ¡Qué gusto! De verdad. El plan va a ser el siguiente. Voy a darme un baño. ¿No? Sí. Me voy a dar un baño y luego editar. ¿No? Primero me doy el baño y luego edito. Voy a subir... Correcto. Sí, voy a... ¿Necesitas ayuda con esto? No, tranquilo. Pues eso, sí, vamos. Voy a... ¿Te pones todo a pasar el contenido? Sí, yo voy a pasar un poco de fotos, vídeos y cosas. Y a seguir con Japón. Y a seguir planificando Japón. Que nos vamos... Dentro de dos semanas estaremos ya ahí... ¡Qué fuerte! Es un poco de... Pero bueno. Es muy loco, es muy loco todo. Es muy loco todo. Muchas gracias chicos por todo el apoyo y el cariño de verdad que tenemos de vuestra parte. Porque nada, de esto sería imposible y estamos muy ilusionados. Hablamos muchísimo de vosotros durante el viaje. Venga, vamos a enseñarles esto. Vamos a enseñarles esto a Familiar Aspas. Vamos a grabar aquí. No, esto tienen que verlo. Y es muy guay. Vamos súper acompañados con vosotros en todos los viajes. Bueno, y todos los días. Todos los días. No solo en los viajes, todos los días. Así que eso, vamos a... Me daré un baño. Editar. Porque tengo que editar el vídeo de ayer. Y este vídeo que estoy grabando. Cenaremos... Y juego de mesa. A ver si... Uno de estos días os enseñaré... O sea, solo nos hemos traído un juego de mesa. Pero uno de los días que estemos por aquí, por la tarde, os enseño un poco el juego para que lo veáis. Porque nos encanta. Es muy cozy en sí. Muy acogedor el juego. Es muy, muy bolón. Muchísimas gracias por ver el vídeo y acompañarnos un día más aquí en Lake District. Dale a like por fin. Suscríbete si no estás suscrito. Que nos ayuda un montón, un montón. Y nos vemos dentro de muy poquito. Toni, con muchos vídeos. Muchas gracias. Chao. 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 Chao.